El expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, se perfila para ocupar la gubernatura interina de Puebla tras el deceso de la gobernadora Marta Erika Alonso el pasado 24 de diciembre de 2018, a cinco días de que venza el plazo para que el Congreso del Estado de Puebla designe quien ocupará este cargo, el también exalcalde de Puebla Capital de 1987 a 1990 tendría ya el apoyo de las bancadas de Morena, PRI y diputados de movimiento ciudadano para asumir este puesto. Ellos quieren ser gobernador interino en Puebla y de acuerdo con fuentes extraoficiales, la designación de Pacheco Pulido se daría en cuestión de horas, quienes Guillermo Pacheco PULIDO surgió de las filas del Partido Revolucionario Institucional, en él, que se ha mantenido pese a la debacle de este instituto político. Ha sido líder de la Confederación Nacional de Organizaciones, presidente estatal del PRI, en 1997 asumió la presidencia municipal de Puebla Capital siendo gobernador del Puebla, Manuel Bartlett Díaz. En 1999 fue ungido presidente del Tribunal Superior de Justicia, durante el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores y después fue ratificado en el cargo con Mario Marín Torres, exclusiva, Cuauhtémoc Blanco no descarta jugar, por la presidencia Pacheco Pulido ha sido diputado local y dos veces diputado federal, catedrático y autor de varios libros. Tras la derrota de su partido, en julio de 2018 el expresidente del tribunal concedió una entrevista a El Sol de Puebla en la que habló justo del tricolor. Aquí te compartimos la información. ¡Gracias!